Piensa Frankie, piensa Rivers En estos días me voy a poner en la cocina a cocinar Y me voy a poner una caja Y dos ventiladores amarrados en mi espalda Para que me estén echando aire Les voy a subir puras cosas así a la gente esa Para que de una vez critiquen más Que borre en mi mente La imaginación Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Nada más déjame hacer perfume de ducha y gavana Ahí es ¡Gracias! Perfume de ducha y gavana Porque quiero oler muy bonito Porque voy a ir a agarrar comida Ahí está ¡Ay qué rico huele! Perfume de ducha y gavana y maja Para hablar de mí, te sobra lengua Para ser como yo, te faltan muchos huevos Nada más déjame hacer perfume de ducha y gavana ¡Ay! 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 Como José Torres A ver si Dios me bendice Me voy a comprar un avión Ay, mi hija Traes puro sueño, hijita Un tren Una Lancha Una estrella Un cuete para ir a la luna Y por qué no A lo mejor también me compro el sol Y me compro todo el universo Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey No mames, al chile, güey, al chile No pongas nada, güey Duérmete otro rato, güey Y también voy a agarrar dos perros Rosweiler, algo así Rosweiler, ¿cómo se llama? Además déjame hacer perfume de ducha y gabbana Ahí está ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien!